Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer una comparación de bolas o una review de bolas Incluso un unboxing de esto que tengo aquí Que es el Variety Pack de Vice Vice es una marca de bolas de golf Que hace ahora mismo creo que son 6 modelos distintos de bolas Aunque aquí solo hay 5 porque uno de ellos lo he sacado después de enviarme a mi este paquete Y también deciros que no he pagado por estas bolas que me las han regalado Que me escribieron de Vice Oye Antonio, nos gusta tu canal Te vamos a mandar una serie de cosas Y yo les pedí, me podéis mandar el Variety Pack Que lo quiero comprar para hacer una comparativa de bolas Me dijeron que sin ningún problema Así que de verdad, muchas gracias por enviarme las bolas Y vamos a ver que hay aquí dentro Es un pack que vende Vice con dos de cada una de las bolas Que venden y comercializan de color blanco Cuesta 24€ Y la verdad es que la bola sale bastante bien de precio Como veis la caja es muy sencilla Caja rectangular Un tamaño distinto para la habitual en las bolas de golf Y que uno la abre y aquí lo tiene perfectamente etiquetado Tiene los 5 modelos de bola Drive, Tour, ProSoft, Pro y Pro Plus Ahora han sacado una nueva que es la Pro 0 Que si hubiera que colocarla aquí Iría entre la Tour y la Pro Lo ordenan, parece que lo ordenan de peor a mejor O de menos capas a más capas Pero la realidad es que estas 3 bolas aquí son todo bolas muy muy premium Y vamos a jugarlas todas, vamos a pegarlas todas Vais a ver datos, os voy a explicar mis sensaciones Y os voy a explicar que hace distinto cada bola También con mis conocimientos que ya sabéis los que son Y también os quiero decir que si veis algún producto Vais en el vídeo que os guste o que queréis comprar algo Con el código SOLANCE tenéis envío gratuito Que quieras o no, pues si uno compra una cosa pequeña Por ejemplo una bolsa de TIS Pues tener el envío gratuito está guay Y los TIS y los rápiques están bastante bien Antes de seguir voy a explicar dos cosas Sobre fabricación de bolas de golf Y sobre materiales en las bolas de golf Y es que lo primero hay una distinción entre capas No siempre a más capas la bola es mejor Lo que sí, a más capas la bola es más cara de fabricar Entonces lo más habitual que las bolas baratas sean de dos capas Y conforme las bolas aumentan de calidad y aumentan de precio Nos vamos a tres y cuatro capas Y hay empresas que venden bolas de más capas Pero yo creo que es ya más una cosa de cuestiones de ventas De marketing y de venderlo Que de rendimiento real Una cosa que no he dicho Si te está gustando el vídeo Por favor suscríbete Que tenemos vídeo nuevo todos los miércoles y todos los domingos Que si te gusta el golf te va a gustar el canal Y que aparte tenemos un podcast todos los viernes Que es muy interesante Tengo invitados que la verdad es que ayudan a hacer el golf un mejor deporte Y que en eso es lo que estamos al final Y luego todas las bolas que van a sobrar del vídeo las voy a sortear Así que ya sabes Si quieres la oportunidad de ganar las bolas Quedate al final del vídeo Pero bueno la realidad es que tenemos que las mejores bolas ahora mismo Son de tres y cuatro capas No hay ninguna buena bola O bola premium de dos capas Aunque hay intentos Y ahí están Ahí están Se acercan poco a poco Lo primero son las capas Cualquier bola buena, premium O que están jugando en el tour Todas son de entre tres y cuatro capas Y después de eso está el material de las que están hechas Las capas vienen de que cada capa es de un material Pero una cosa que es muy visual Es el material de la superficie de la bola El que nosotros cogemos El que nosotros tocamos Y sobre todo el material que toca el palo cuando golpea la bola Ahora mismo hay dos grandes materiales Que son el surling Que es el que se usa para las bolas más baratas Y el uretano Que es el que se usa para las bolas más premium Y más caras al final Porque el uretano por lo que tengo entendido Es un material que por encima es complicado de trabajar Así que tenemos que son bolas Que conforme más fáciles y menos materiales se usan en las bolas Son más baratas También son peores Y cuanto materiales más caros Y más capas Las bolas son más caras y mejores Y con esto en la cabeza se entiende más o menos bien Esto de aquí ¿Vale? Tenemos dos bolas de dos capas Que son las dos más baratas Os dejo ahora mismo aquí Pam Una tabla con todas las bolas Y todos los precios ¿Vale? Tenemos dos bolas Que son las más baratas Y que son de dos capas Y que la cubierta es de Shirling El Shirling de Dupont Pero Dupont es una empresa que es la que hace el material Por eso tenemos dos bolas Que son las más baratas Que son dos capas Y que son cubierta de Shirling Que ya solo con cogerla Uno sabe que no es de uretano Y luego tenemos tres bolas Las tres con cubiertas de uretano Dos con tres capas Y la última de cuatro capas Que es la que pedí yo Y la que he estado jugando Y ya no me quedan Pero y la que he estado jugando últimamente Vamos a ir yo creo que bola por bola Y os voy a explicar Para qué mercado están Para qué mercado las venden Y entonces Desde hace unos meses ahora Han sacado una bola nueva Que iría colocada justo aquí Entre la Tour y la Pro Que es una bola de tres capas Con cubierta de uretano Pero no es un uretano igual Que el de estas tres Lo llaman Fuse Uretano Y Ureten Que debe ser un proceso de fabricación Que es más fácil Más rápido Y menos costoso Que el cast uretano Que es el que usan estos aquí Yo creo que el cast uretano Es uretano en molde Y el otro es Va fusionado Pegado No lo sé Es curioso Si alguien te va a estar viendo este vídeo Y le apetece explicármelo Pues a tope O de otra marca de bolas de golf Porque yo creo que Esos son los procesos Entonces Te han sacado una bola de tres capas Con cubierta de uretano Cosas premium A un precio más bajo Que el de las pro Le siguen llamando bola pro Y más alto que el de la tour Al final Esto de las bolas de golf Ya os lo dije hace muchos vídeos Que es una cuestión de Casi siempre De precio Uno se compra una bola Que va acorde a su precio Y si intenta comprar Comprar la mejor bola Acorde a su precio Yo por ejemplo No jugaría bolas Y aún así las juego Porque me tocan los sorteos Y para jugar así Porque si me valen Pero yo si pudiera elegir No jugaría bolas Que no tuvieran cubierta de uretano ¿Qué ocurre? La cubierta de uretano Genera más spin Y en general Eso pues puede tener Su pequeño sacrificio En distancia En velocidad La realidad Es que esa diferencia De distancia y velocidad Es tan pequeña Para los jugadores Que generan velocidad Que es prácticamente No hay diferencia Voy a pegar golpes Vais a ver los datos Con el mevo Y antes de pegar cada bola Os voy a decir un poquito más Sobre ella Estamos en el hoyo 6 De golf los lagos Par 4 De distancia media Así que tenemos Un primer golpe Que es un driver Vamos a ver Como reacciona la bola Con el driver Luego vamos a tener Un hierro medio largo Se la pega muy bien Incluso corto Y luego patear Y aprochar Y chipear Así que vamos a tener Un poco de todo En este hoyo Y vamos a empezar Por la Vais Drive Que es una bola Pues que ya os lo he dicho antes De dos capas Y de cubierta De surlin Así que Al tacto se nota dura Pero hay que decir Que se nota agradable Es una bola que venden O publicitan Para jugadores Con velocidades de bola Entre medias Y bajas En un principio Esta bola no es para mi A ver como va Ahora es el turno De la Vais Tour Es lo mismo Cubierta de surlin Dos capas Esta la venden Para velocidades de swing Entre medias Y altas A ver como va Joder Igual que antes Ah Ready Madre mía Que frío Que malas estoy pegando Pero bueno Todos son bolas en juego Así que nos van a Nos van a servir Para la comparación La sensación Ha sido de bolas duras Y ahora van el turno De la ProSoft Pro Y Pro No se como se llama Y de la ProPlus Eso Que al final Estas bolas Son todas Las últimas De cuatro capas Pero se supone Que son todo Bolas premium Enfocadas a golfistas distintos La ProSoft Para jugadores De velocidades de swing bajas La ProAsecas Para jugadores De velocidades altas Y la ProPlus Para todo tipo de jugadores Esto de dividir las bolas Según la velocidad del swing A mi me parece Un poco una tontería Porque luego Todas las bolas Juegan velocidades Completamente distintas Dentro del mismo jugador Puedes ir fuerte Puedes ir lento Entonces eso Es mucho más comercial Y de vender la bola Que de luego Realmente ser útil Voy a pegarlas todas ya Hola Turno de la ProAsecas Turno de la última bola La ProPlus Que esta bola Me la habéis estado viendo Jugar en los vídeos Ya un par de meses Y ya sabéis Que funciona Funciona bien Porque si no No la pondría en juego ¡Hala! ¡Qué descoordinación! ¡Señor! Bueno He pegado golpes buenos He pegado golpes malos Pero Me ha costado un montón Hace mucho frío Está frío yo Pero bueno Oye Nada Es lo que ha salido Yo creo que están Todas las bolas en juego He fallado una izquierda malísima Y esta última Le he fallado la derecha muy mal también Pero bueno Oye Es lo que hay Así que ahora voy a coger todas las bolas Voy a buscar El mejor drive de todos los que he pegado Que yo creo que va a estar en calle A unos 150 metros de green Y desde ahí Vamos a jugar otra vez Todas las bolas Para ver con los cierros Qué tal Bueno Encontro todas las bolas Menos Una ProSoft La primera que he pegado La que ha pegado en el pino de la izquierda Que es que no No la he encontrado No he visto donde he ido Y no la he encontrado El resto están todas las bolas Es que más comentar de la bola Que no se haya podido decir antes Son bonitas Todas hasta las duras Son arredales al tacto La línea negra que tienen Con el nombre de la bola Se lee bastante bien Y para alinearse El que la uso para alinearse Está bien A mí Si hay algo que pueda opinar El vice El cómo está escrito el logo Esas tipografías tan historiadas La verdad es que nunca me han gustado Pero bueno Por lo demás Es una bola bonita La bola más larga que he pegado de todas Ha sido con una Con una Vice Drive Ojo eh La peor de todas Pues es la que ha ido más larga de todas Pero bueno Quitando esto Tengo un golpe por delante Bandera está al fondo de green Tendré unos 170 metros Hasta la bandera Voy a pegar un hierro 5 A ver cómo va Vamos a seguir el mismo orden que antes Aunque lo iré indicando en la pantalla Bueno, bien Buen sacocho Antonio Ni lo ha cogido el mebo Qué barbaridad Vamos a limpiar el palo Ah claro Ahora voy con un miedo Al hacer otro chuletón Wow, qué pena que no ha cerrado Y la perfecta eh La pena de esa bola Que no se va a ver en la cámara Que he puesto en el green Ah, qué fallo más malo A ver Cierra, venga Un poquito Todas a la derecha Qué pena, joder Venga, qué buena Votado hasta mal esa bola Qué mal le he dado al hierro, ¿no? Bueno, oye Estaba muy frío, joder Pegaba un golpe que me echaba daño en la mano Eh, del frío Y de la vibración Vamos a coger otra vez Eh, la mejor No, a lo mejor no cogemos la mejor Bueno, la vamos a chipear un poquito A ver qué tal Y ahora voy a hacer una cosa muy importante Y es arreglar la chuleta Joder, ayudas Colaboras con el campo Y entonces del chuletón que he hecho Porque he hecho un chuletón Y luego que me he pagado varios golpes Pues más todavía Ahora veréis cómo se ha quedado Todo eso de ahí Es la chuleta que acabo de hacer Pero que Ya está más o menos reparada Eso en dos semanas ya no existe Alguna de las bolas se ha quedado ahí Para verde bastante bien Eh Una se ha quedado aquí Me ha gustado el approach Porque es complicado Tiene todo el antegrin Hay poco green para botar Y no se me cuesta abajo Así que vamos a Vamos a chipear esas bolas ahí Tengo un 52 en las manos La idea es hacer un golpe Bien tocado a media altura Que bote en green O justo o en antegrin Y que ruede poquito Que a lo mejor una bola Que se pare en el segundo bote Y que se quede cerca de la bandera A ver A ver si A ver si se hacerlo Ay Antonio Eso no No darle flojito Y la falla Es así Es así Bueno y ya para terminar el vídeo Y antes de la opinión final Vamos a patear un poquito Voy a patear estas bolas Y nada Me iré fijando A ver cuál es cuál Para ver si noto alguna sensación distinta De una a otra No he metido ni una Una sola Joder Que pena ¿no? Vamos a recoger las bolas Y os doy mi review final Encima pateando He notado una cosa que La verdad es que me ha encantado Conclusión final De Todas estas bolas de aquí Toda la gama de Vice Eh Y una al revés Falta una bola que es nueva Que no la está aquí en el pack Pero bueno Ya sabéis Ya he explicado antes Dónde iría colocada en la gama Lo primero Que ya solo de jugar un hoyo De pegar dos golpes Las bolas con cubierta de Shirling Las más baratas La de Fila Tour Seguían con un blanco Brillante Perfecto Y las bolas con cubierta de uretano Ya no eran blancas blancas Ya se puede notar la diferencia A ver La diferencia es muy sutil Pero existe No sé si en la cámara Se va a llegar a notar la diferencia Esta está al revés Pero esta que es la Drive Ya está más blanca Que sigue muy blanca No quiero decir que esta ya no esté blanca Quiero decir que ya se nota Que ha jugado uno y yo Y por lo demás Que cualquiera de las Pro Da una sensación buena Que estas se notan Mucho más duras que estas Pero bueno Que al final Cada bola tiene su mercado Cada bola tiene su tipo de jugador Y yo creo que con lo que os he explicado Ya sabréis Que bola es para vosotros o no Mi recomendación es que siempre Cojáis una bola Pro Pero el presupuesto Es una cosa que es muy importante Cuando uno compra bolas de golf Y que estas bolas Quizá comprar solo una caja No sale tan bien de precio Una docena Pero comprar el pack Que tienen de 5 docenas La verdad es que Las bolas bajan mucho de precio Y vale la pena Porque al final Las bolas de golf Es una de esas cosas Que se acaba gastando Y nada Esto es lo que opino Pateando me ha pasado Que he confundido Pensaba que había pateado Una bola Tour Y había pateado una bola Pro Y he dicho Hostia que esa sensación Más buena ¿no? Para patear Y luego me he dado cuenta De mi error Y es que era una Era una Pro Y no era una Tour Cosas Cosas que pasan No sé Me ha hecho gracia notarlo Y por lo demás Hasta aquí el vídeo Hasta aquí la review Espero que os haya gustado Espero habéis conocido Una marca nueva Un montón de bolas de golf La verdad es que Yo creo que En esto de las bolas de golf Hay que simplificar las gamas Es mi opinión ¿eh? Y que luego Claro El problema es que Los jugadores expertos Necesitan afinar mucho Pero para el jugador amateur Normal Lo que hacen otras marcas Que tienen 3 modelos Es más que de sobra Pero al final Si uno quiere ofrecer variedad Y para Quiere ofrecer Todos los tipos de bola Para todos los bolsillos Pues es Al final Tienes gamas de bolas De 6 hasta 6 bolas Que tenéis ahora mismo Y luego tienen ediciones limitadas Tan guays Ir a la web a verlo Y si queréis comprar Código Solance Y tenéis envío gratuito Yo no cobro nada Así que eso Si queréis comprarlo vosotros Genial Y si no pues también Por lo demás Voy a sortear esta caja Voy a sortear esta caja Es un envío mundial Así que A todos mis seguidores De Latinoamérica Si me seguís Y queréis Y queréis participar También lo podéis hacer Y nada Están todas las bolas Menos una que he perdido De la ProSoft Que ahora me acercaré A ver si la encuentro Buenas noticias Para los que queréis participar En el sorteo He encontrado la ProSoft Que había perdido Estaba aquí Ha rebotado Habrá rebotado Uno de esos pinos de ahí Y ha vuelto hasta aquí atrás Esa bola a lo mejor Ha hecho en total 40 metros Desde el ti Increíble Pero bueno Que la voy a sortear Y lo voy a sortear Entre todos los suscriptores A la newsletter Que vale que envío pocos emails O que no envío ninguno Pero yo creo que es una forma Independiente y propia Que tengo de contactar con vosotros Así que de vez en cuando Tengo que Tengo que remar Hacia ahí Así que ya sabéis Si queréis participar En el sorteo De esta caja de bolas Que he usado yo Os pondré una nota bonita Y os la enviaré A vuestra casa Tenéis que inscribiros En la newsletter Y que si ya estáis inscritos En la newsletter Que ya pues comentad abajo Y decir ya participa O a toro y a tope Y no sé Eso Voy a hacer el sorteo Entre los inscritos En la newsletter Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Si no estás suscrito Tienes que suscribir Que tenemos vídeo nuevo Todos los miércoles Y todos los domingos Y luego podcast los viernes Sobre golf Si te gusta el golf Te va a gustar el canal Y que nos vemos En unos pocos días Chao